hoy es viernes 12 de julio 24 estamos en iniciando nuestra rutina de ejercicios por el día de hoy viernes 12 de julio con el tren de los pajaritos repetimos si tenemos problemas cardiovasculares cerebrales problemas de diabetes problemas de presión alta presión baja hagamos ejercicio porque cualquier pueblito cualquier ciudad del mundo existe en estos parques a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas salvables así que no hay ninguna disculpa para hacer los ejercicios las rutinas de ejercicios son importantes y combinemos las con hermanas las bebidas azucaradas carbohidratos y grasas y tome bastante agua reiteramos que ya nosotros los otros mayores hemos abusado demasiado del trago hemos abusado de la grasa de las bebidas azucaradas y eso nos ha causado inconvenientes en el recurso de nuestras vidas pero estamos a tiempo de empezar a mejorar esas condiciones porque no estamos tan retardados ya cometimos los errores vamos a tratar de enderezar en algo el problema de salud que la gran mayoría de nosotros los otros mayores tenemos por este abuso que ya hemos dicho lo importante es tomar la decisión y motivar a los niños a los adolescentes a los jóvenes para que ellos no pasen por lo que estamos pasando nosotros que por obligación tenemos que hacer estos rutinas de ellos diariamente si tenemos problemas cardiovasculares cerebrales problemas de diabetes problemas de presión alta presión baja problemas de cualquier dolor y hacemos ejercicio quizá no desaparezcan estos dolores inmediatamente pero vamos a poder sobrellevarlos hoy es viernes 12 de julio 24 desde el parque venezuela como una víctima es conocido como la montaña mágica de siloé a estas horas de la tarde de este viernes 12 nuestra jornada de ejercicio diario la igual que tú seas el de india pipo saludando a los pobladores de la india que son los que más nos ven por si no decirte duro 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 tuve tanto tuve tuve Gracias por ver el video.